Muy buenas tardes amigos de Fuego TV y de Digital TV Go. Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, les voy a presentar un programa lleno de análisis y de información de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país. Amigos, les deseo un feliz inicio de semana. Es lunes 21 de febrero. Ya falta poco para terminar el segundo mes del año y como siempre el ambiente político en el Perú da mucho que hablar, mucho que analizar a la prensa. Hoy hemos tenido un día un tanto agitado, les cuento. En primer lugar, les quiero informar que este es un día histórico. Este es un día histórico porque el día de hoy se ha iniciado el primer juicio oral en el Perú del caso Lavallato. Este caso Lavallato que comenzó en diciembre del 2016 cuando en Estados Unidos la empresa Odebrecht junto con otras constructoras brasileñas admitieron ante las autoridades americanas haber dado dinero, haber sobornado dinero con dinero en distintos países de Latinoamérica para la adjudicación de obras. En el Perú dijeron que habían utilizado 29 millones de dólares para sobornar a autoridades locales y nacionales, así como a distintas empresas, para poder ganar adjudicaciones de obras. Bueno, el día de hoy el expresidente de la República, Avion Taumala, y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, ya están siendo sometidos a un juicio oral. Obviamente este juicio es a distancia, por Zoom, por motivos de la pandemia. Este es el primer juicio oral de un proceso enorme, debe ser uno de los procesos judiciales más grandes de la historia del Perú, más grande que el tema de los bladivideos y de toda la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Y digo esto porque este caso atañe a varios gobiernos sucesivos del Perú. Tenemos a Alejandro Toledo del 2001-2006, Alan García del 2006-2011, Ollanta Humala del 2011-2016 y hasta al Pedro Pablo Kuczynski. Hasta incluso Martín Vizcarra también está involucrado. Es decir, son una serie, decenas de funcionarios públicos de alto nivel y presidentes de la República y hasta candidatos presidenciales como la señora Keiko Fujimori, que vienen siendo investigados ya desde hace años. La fiscalía, en especial el equipo especial a Vallato del Ministerio Público al mando de Rafael Vela Barba, el famoso fiscal que en el año 2018 pues recibía unas atenciones de la prensa muy grandes, ya han presentado algunas acusaciones fiscales. ¿Se acuerdan ustedes, amigos, cuando hace unos días conversábamos con la ex procuradora anticorrupción, la doctora Katherine Ampuero, en el que ella pues mostraba su preocupación porque todavía no iniciaba ni un juicio oral y porque solamente teníamos tres acusaciones fiscales? Entonces, bueno, este es el primer caso y el fiscal Juárez Atoche, Germán Juárez Atoche, mañana tiene uso de la palabra, hoy estuvo Ollanta Humala, hoy estuvo Nadine Heredia, ante el tercer juzgado nacional al mando de la jueza Naico Coronado Salazar. Están pactadas, les cuento, nuevas sesiones pactadas para el 3, 4, 9, 15, 24 y 25 del próximo mes de marzo, en donde va a seguir este caso por lavado de activos. Hay que recordar que el expresidente de la República Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia, vienen siendo investigados por los presuntos aportes que habrían recibido para las campañas del 2006 y del 2011. Ellos, y digo ellos porque si bien la señora Heredia nunca accedió a un cargo popular, ella no fue elegida, ella participaba y tenía mucho poder en las campañas y en el gobierno del señor Ollanta Humala. Era prácticamente, acá el productor Roger me dice, fue la presidenta, fue una pareja, es la pareja presidencial, le dicen prácticamente porque la señora Nadine Heredia tenía tanto poder como el presidente Humala. Había una estructura paralela al poder ejecutivo en donde la señora Nadine Heredia estaba en la cabeza. Ellos se han investigado por haber recibido, habrían recibido, quiero decir, aportaciones ilícitas de parte de las empresas brasileñas de OAS y también del gobierno de Venezuela. Y esto es tremendamente insultante para la dignidad nacional, porque debe ser una de las pocas veces en las que dos países, en las que dos potencias de acá de la región, Venezuela con el chavismo y Brasil con el lulismo, que no es lo mismo. Los dos son de izquierdas, pero los venezolanos tienen poder con Chávez y el Petrocaribe y todo y el ALBA, pero también lo tienen los del PT. El PT son de izquierda y se apoyan y ambos están debajo del paraguas del socialismo del siglo XXI. Pero el lulismo, los que están con Lula da Silva, el expresidente de Brasil, y que podría ser presidente a partir de octubre de este año, ojo, con las elecciones presidenciales de Brasil este año, tienen un poder enorme en el foro de Sao Paulo y el Partido de los Trabajadores es el partido de izquierda más grande de Latinoamérica. Así que eran dos potencias que estaban poniendo dinero, patrocinando a un candidato presidencial para que llegue al poder y pueda beneficiarlos. Y esto es, pues, la antítesis del nacionalismo que supuestamente Ollanta Humala y Nadine Heredia y todas las personas que estaban alrededor de ellos pregonaban. Ellos eran el partido nacionalista. Bueno, pues, qué pocos nacionalistas eran en realidad porque recibían dinero de Venezuela y de Brasil. Y ojo, que el juicio va a durar mucho tiempo, sin lugar a dudas. No vamos a ver la sentencia de Nadine Heredia, que han pedido, hay que mencionarlo, es un tema muy largo, han pedido 26 años. El fiscal Germán Juárez Atoche pidió 26 años para Nadine Heredia y 20 años para Ollanta Humala. ¿Se acuerdan ustedes de este discurso reformista, nacionalista, de izquierdas, antineoliberal que tenían los señores que les he mencionado en el 2006? Que decían que era chavista. Bueno, resultaron iguales que Alejandro Toledo, que Alán García y que el señor Alberto Fujimori. Unos lobistas, unas personas que hasta... Claro que la justicia tiene que demostrarlo, digamos, pero todo está pues al ojo. No necesitamos de que el Poder Judicial peruano lo sentencie para nosotros poder recién hablar. Claro, formalmente debería ser así, ¿no? Dice la doctrina del derecho que toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de su inocencia. Pero hay decenas de documentos. ¿Se acuerdan de las agendas de Nadine? Hay decenas de colaboraciones eficaces que apuntan a ello. Y está una serie de elementos, pues, que la prensa ha producido muchísimo contra ellos. Y esperemos que el Poder Judicial, el Sistema Nacional de Justicia, en realidad, pueda dar cátedra, pueda realmente, siguiendo el debido proceso, llegar al fin de este caso. Y de todos los demás, ya veremos cómo van a pasar Keiko Fujimori, Susana Villarán, Alejandro Toledo, que lo extraditen, los casos vinculados al señor Alan García, que ya se suicidó de repente, pero hay muchos investigados alrededor. Así a Pedro Pablo Kuczynski, así al señor Martín Vizcarra y a todos. Y que todo el mundo vaya a la cárcel. Y que todo el mundo, si es que tiene responsabilidad, purgue con su libertad por las acciones de sus actos, por las acciones que cometieron en el pasado. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Vamos a conversar de esto con dos grandes invitados. En primer lugar tenemos al ex congresista Juan Cheput y después al ex vicepresidente de la República, el almirante, Luis Giampietri. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Me dicen que no, que todavía no vamos a ir a la corte comercial. Bueno, amigos, vamos a pasar a otro tema, que no es menos importante. Hoy, quiero comentarles después la noticia que ha dado el ministro de Salud, criticadísimo ministro de Salud, el señor Hernán Condori, quien ha dicho que evalúan en su cartera abrir al 100% del aforo a todos los establecimientos públicos a nivel nacional. Estamos en la tercera ola, en plena tercera ola, en una tercera ola que no es tan dañina, tan mortal como la primera y la segunda, con una variante que no es tan mortal como la Delta, Omicron no es tan mortal. Para que ustedes lo entiendan rápido, la variante Omicron de la COVID-19 se queda en la mucosa, es decir, te da una fuerte gripe, una fiebre, un catarro. Las pasadas variantes, la Delta y la original, se metían al pulmón. Ya comprometía ahí los pulmones, los bronquios, el aparato respiratorio, y ahí es donde muchísimas, 200 mil personas, más de 200 mil, 220 mil personas, solamente en el Perú perdieron la vida, por ello, más de 2 millones a nivel mundial. Bueno, las circunstancias han cambiado, pero igual siguen muriendo personas, igual hay 40 fallecidos diarios que se reportan al día en el Perú. Aún así, sigue causando estragos porque hay muchas personas todavía en cama UCI, hay muchas personas que siguen necesitando, la gran mayoría de ellas, que no se han vacunado, hay que decirlo, pero siguen necesitando oxígeno. Siguen muriendo, pónganse ustedes en los zapatos del otro, siempre yo digo eso. Cuando tú analices algo de la realidad nacional, ya sea a nivel político, social o económico, uno debe tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, no decidir desde tu cómodo lugar. Yo desde este estudio puedo decir A o B o C o D, pero vamos a ver cómo eso repercute en la vida de las personas en las que está implicada el tema. El señor Hernán Condori, que no tiene todas las credenciales profesionales que debería tener un ministro de salud, ha dicho que va a abrir al 100% cuando todavía tenemos solamente el 30% de la población objetivo con la tercera dosis, con la dosis de refuerzo, cuando solamente tenemos a la mitad de la niñez nacional vacunada. Y de acá a tres semanas los niños van a comenzar a ir al colegio. Es decir, vamos a permitir que los colegios también reciban el 100% de su aforo. Pero, ¿sabe usted, señor Condori, ha coordinado usted que apenas no tiene ni dos semanas en el Ministerio de Salud con el ministro de Educación, Rosendo Cerna, si es que están todos los colegios con la infraestructura adecuada como para poder recibir al 100% de los alumnos respetando las normas de bioseguridad que van a seguir? Es decir, el hecho de que a usted se le ocurra que se debe abrir el 100% del aforo de los centros comerciales, de los hoteles, de los restaurantes y de todos los establecimientos públicos porque tenemos que reactivar la economía y porque de repente eso le puede caer bien a la población. Uno puede leerlo así también. No es que el COVID se va a ir. El COVID está ahí y sigue matando personas. Y usted, en vez de ocuparse en que ya no sean 40, sino que sean muchísimo menos las personas que mueran día a día, usted quiere que abran al 100% del aforo. Es decir, es bastante irresponsable y puede generar esta decisión irresponsable, antitécnica, que el próximo foco de contagio de la COVID-19 esté en los colegios y que sean los niños los que pierdan la vida y que sean los niños los que lleven el virus a sus casas. Este tema lo vamos a conversar muy a fondo en este programa, amigos. Tenemos un gran programa hoy día. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con la primera entrevista del día con el ex-congresista Juan Cheput. Ya volvemos. Esto es Hora Libre. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. ¡Enciende tu vida! Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento. Aquí en Fuego TV, ¡enciende tu vida! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, ¡enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, ¡enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Buenas tardes, amigos. Bueno, ahora vamos a pasar al primer invitado del programa. Él es el ex congresista y ex ministro, el señor Juan Sheput. Quien ya está conectado a la señal de Digital TV Go y de Fuego TV. Y le damos la más cordial bienvenida, desde luego. Señor Sheput, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes. Es un placer conversar con ustedes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, señor Sheput. Lamentamos la demora. Queremos conversar con ustedes de varios temas. Hoy día han habido una serie de noticias en el ámbito político que han llamado mucho la atención de los medios y del público en general. Pero quiero comenzar con lo que ha dicho hoy día el señor presidente de la República, el señor Pedro Castillo, quien estaba en una inspección, en una instalación en ATE, y que se amargó. Hoy día él se amargó con la prensa. Dijo que la prensa era un chiste. Esto, cuando un periodista le preguntaba por una noticia que surgió ayer en el programa Panorama, en donde se daba cuenta de que el señor presidente le había dicho en el interrogatorio a un fiscal sobre el caso que viene siendo investigado, por el caso de Breña, por el caso, pues, no sé cómo decirle. El caso de Carelín López, caso de Zarratea Breña, caso de venta de Petro Perú, Puente Tarata, no sé. Pero la cosa es cuando le dijeron por qué había dicho que no se había reunido con la señora Carelín López en la calle de Zarratea, en Breña, cuando él había dicho en una entrevista ante un medio internacional que sí se había reunido con ella, que sí la había recibido. Habla del poco talante democrático del presidente, pues, molestarse con lo que la prensa le pregunta, ¿no? Y tratar de decirle que no debería, que no deberían preguntarle ello. No, señor. Por supuesto. Por supuesto. No solamente habla del poco talante democrático del presidente, sino que devela su verdadero rostro, el de un personaje mentiroso, que en la misma entrevista con Fernando del Rincón, en la primera parte dice que no conoce a Carelín López y en la segunda parte dice que sí la conoce. Luego que da diversas versiones sobre las visitas a la casa de Breña y finalmente ataca al periodismo, aquel periodismo que él mismo invitó a su casa, recordemos que se publicitó mucho la invitación a cinco periodistas, a los cuales menció, vapuleó, mintió, pasó de un lado a otro en relación a los hechos de corrupción que asolaban en ese momento al gobierno y ahora vemos que los trata de pocos serios, de que es un chiste, es decir, en un atrevimiento que nunca antes se había visto en un jefe de Estado. Esa es la categoría, pues, del presidente que tenemos, que ya no solo no da la talla, ni que tampoco respeta a la prensa ni a los organismos fiscalizadores, sino que es un personaje pequeño que ante cualquier situación que lo complique, pues reacciona de manera sobremedida. Y eso, pues, demuestra el nerviosismo que hay en Pedro Castillo, su pequeñez ante el surgimiento de problemas, y justifiquen algo la situación del país, un país a la deriva y caótico. Exacto. Y uno no sabe si es que es falta de memoria, falta o es una estrategia legal, de repente sus abogados, el señor Paico, me parece que se llama, un abogado que él tiene, le habrá dicho, pues, no, dile que no. ¿Cómo? ¿O qué habrá? ¿O de dónde surgirá, pues, esta descoordinación, esta desconexión de, porque decirlo, pues, entre la prensa interna nacional, eso va a quedar grabado. Y después ir a mentirle a un fiscal, o no sé si le mentió a Fernando del Rincón y dijo la verdad entre la fiscalía, o cómo habrá sido. Pero en todo caso hay que recordarle, señor presidente, de que mentir, él está involucrado en el tema como testigo, pero mentir ante la autoridad en un proceso, porque es un proceso la investigación de la fiscalía, es un delito eso de ahí, ¿verdad? Ah, por supuesto, es un delito porque está comportando contra la justicia y evitando de que se llegue a conocer la verdad. Todo esto para mí se inscribe dentro de la permanente incapacidad moral. Lamentablemente tenemos parlamentarios sin experiencia, sin convicción política, que se dedican a hacer comentarios mañana, tarde y noche, o estar poniendo sus cositas, sus álbumes de foto en Twitter, en Instagram, ¿no? O buscando likes, pero son parlamentarios que no saben lo que es censurar, lo que es vacar, lo que es plantear una propuesta, una crítica, una exigencia al jefe de Estado. Lo que estamos viendo en el Congreso, con algunas excepciones como Maricarmen Alba y un par más, y paro de contar, es realmente penoso. Y en eso incluyo aquellos parlamentarios que viniendo de las Fuerzas Armadas intentaron dar la diferencia. Pero una cosa es ser un buen militar y otra cosa es ser un buen político. Y lo que estamos viendo en el Congreso es que no hay políticos. En estos momentos, si el gobierno hace lo que se le da la gana, es porque desde el Congreso las comisiones de investigación no están funcionando, no hay un ejercicio crítico, no hay una propuesta alternativa, no hay un planteamiento que le exija al jefe de Estado de que diga la verdad o de lo contrario será sometido al control político no hay nada. Y eso es culpa del Congreso. Si el desatino permanente de Pedro Castillo, lo caótico de su gobierno, lo decepcionante de su gestión, y sobre todo el caos en el cual está involucrando en el país, no tiene remedio, es también por culpa del Parlamento. Así es. ¿Y a qué se deberá esta nueva actitud que vemos en el Congreso de la República? Esta es una tregua, supongo que yo, porque hoy tenemos un... En el día de hoy tenemos pues un ministro de salud que tiene todos los méritos, pero por donde se le vea, para ser censurado. Y ojo, que censurarlo al señor Hernán Condori, que tiene... O sea, tiene decenas de cosas que criticarle. Decenas, es decir, decenas de cosas que criticarle, y decenas de motivos por los cuales no debería estar en ese puesto. Sin embargo, y eso no tiene nada que ver con que le den el voto de confianza al señor Aníbal Torres y que se lo van a dar este 8 de marzo. Pueden censurarlo a Hernán Condori. Sin embargo, no vemos ni una sola iniciativa en el Parlamento, ni de los congresistas más radicales de derecha, ni los de izquierda, por querer censurarlo. ¿A qué se debe esta nueva actitud, señor Sheput? ¿Cuál cree usted que es la razón que está detrás de todo? La falta de experiencia de los parlamentarios y el deseo de quedarse 5 años. Yo creo que ellos están tratando de llevar la fiesta en paz. Se han olvidado del rol histórico que en este momento tienen. Se han olvidado también de la necesidad de hacer, de la fiscalización, un elemento activo que coloque en orden al gobierno de Pedro Casillo y han decidido llevar la fiesta en paz. Y todo eso es fruto de las pésimas reformas de esos llamados notables, entre comillas, politólogos de una universidad caviar que han hecho un desastre de la política peruana y de la actitud de Martín Vizcarra de evitar la reelección. Ahí están los resultados. Tenemos un mamarracho en términos de estructura política y tenemos a parlamentarios que no quieren hacer ningún tipo de problema y prefieren llevar la fiesta en paz y quieren quedarse los 5 años, todos juntos como hermanos, olvidándose de que al frente del Ministerio de Salud tenemos a un perfecto, incompetente, un vendedor de sulebre, de sulebre, algo similar a un chamán. Tiene todo. Que habla con interés de posiciones que van en contra de la ciencia y la salud que plantea como soluciones sanitarias tomar agua arracimada y cosas pintorescas como esa y sin embargo nadie lo cuestiona. Sin embargo no se plantea ni una censura, sin embargo no se plantea ni una sola normativa o elemento que lleve a una eventual censura a este individuo. No se hace absolutamente nada. Y eso como te decía hace unos minutos es penoso. Pues el pueblo lo siente, el pueblo lo ve, el pueblo se da cuenta que aquel que debería solucionar sus problemas, el Congreso de la República, no está haciendo nada para solucionarlos. Es parte del problema. Se ha convertido en una suerte de cómics. Y como te digo, yo cada vez escucho más gente que me dicen tal general, tal almirante, tal político, tal economista, tal abogado, tuitean todo el día. Todo el día están tuiteando, solo un default, yo estuve en la guerra, yo estuve acá, yo estuve allá. Eso está bien. Que se lo enseñen a sus nietos, si quieren. Está bonito, se ve bacán. Pero lo que necesitamos ahorita es que se cuestione a este gobierno, que se evalúe la posibilidad de censurar a Pedro Castillo, que se evite que le esté destruyendo al país, que se planteen cuestiones concretas para poner en orden a sus ministros. Nada de eso se está haciendo. Así es, bueno. Bueno, pero quiero mencionarle lo que la otra vez fue una noticia muy sorprendente cuando la revista financiera americana Bloomberg, que es, digamos, que está un poco imparcial, es una revista, pues, que está con sede en Nueva York y, digamos, pues, que es un poco imparcial para la realidad peruana. Ellos no tienen por qué hablar ni en contra ni a favor de Pedro Castillo ni de la derecha peruana. y colocaron al Perú en un ranking que ellos hicieron, que ellos confeccionaron como el país políticamente, financieramente y socialmente más estable de Latinoamérica. Parece cacha, parece sorna, parece una broma, pero una revista seria como Bloomberg lo designó hacia el Perú y obviamente que el señor Pedro Castillo con todas sus limitaciones comunicacionales que son evidentes, le ha sacado lustre a ellos, pues, ¿no? Y ha dicho, miren, Bloomberg dice que somos un país estable y acá la prensa dice que no. ¿Qué decir de ellos? Han salido noticias que dicen que Bloomberg tiene contratos con el gobierno, tengo entendido, yo he leído eso en las redes. Bueno, bueno, en las redes, yo en las redes leo todo. Bueno, pero es lo que ha salido y no lo han desmentido. En todo caso, lo que señala Bloomberg de que somos un país que se encuentra dentro de lo más estable, esa es una cuestión que ni ellos mismos de repente se lo creen, pues acá estamos viendo que un país en siete meses tenga cuatro gabinetes, ¿cómo va a ser estable? ¿Cómo va a ser estable? Que un país en siete meses tenga crecimientos del dólar hasta 4,20, luego baja a 3,80 y de nuevo empieza a subir, ¿cómo va a ser estable? Que un país que tenga todos sus indicadores económicos por los suelos y una situación de catástrofe en materia de empleo, ¿cómo va a ser estable? Que un país en el cual los dos principales poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo tienen que plantearse una tregua, el solo hecho que se planteen una tegro tregua ya demuestra de que hay conflictividad, ¿cómo va a ser estable? El solo hecho que la fiscal de la nación tenga que rendir cuentas ante el país por certificados falsos de estudio y que ella dice que no son falsos, bueno, ¿cómo va a ser eso sinónimo de estabilidad? Lo que hay en el Perú hoy día es una situación realmente calamitosa y a mí no me importa lo que diga Bloomberg, me importa en todo caso lo que dice el periódico más influyente del mundo, el Financial Times, que dice que la situación caótica del país es una situación que no tiene antecedente en este siglo y que ya llegó el momento en que los parlamentarios le den la oportunidad al Perú de tener otro líder. Eso lo dice el Financial Times, lo dijo hace una semana. Y eso creo yo que es lo verdaderamente válido. El Perú no resiste sin cuatro años y medio más con un gobierno como el del señor Castillo. Y hay que decirlo que a diferencia de Bloomberg lo que Financial Times dijo lo editorializó. Es decir, la editorial del Financial Times dijo lo que usted acaba de mencionar. Lo de Bloomberg es un estudio, es una medición, ¿verdad? Que obviamente no hay que menospreciarla porque eso es lo que leen los principales agentes económicos. ¿A quiénes habrán entrevistado? ¿A quiénes habrán entrevistado, Pablo? Eso es lo que hay que ver, ¿a quiénes habrán entrevistado? ¿Por qué no dicen a quiénes han entrevistado? De repente han entrevistado a los señores de la República, de repente han entrevistado a los señores de Sudaca, de repente han entrevistado a los señores de Cuarto Poder, ¿no? Y sale eso. De repente han entrevistado a los señores de Perú Libre. Es como se hace a la Católica de repente. Cuando se hacen las encuestas del poder que dan risa, ¿no? ¿Quiénes son los entrevistados? Entre amigos se entrevistan. De IDL, ¿no? Entonces ellos salen como los más poderosos. Por eso nadie cree en esas encuestas. Porque se entrevistan entre amigos es absolutamente cescado el diagnóstico y no tiene ningún tipo de relevancia ni de asidero con la realidad. Así es, señor Sheput. Señor, le quiero hacer la última pregunta de la entrevista y quiero agradecerle también por su tiempo compartido con Hora Libre. Y es pues por este día histórico que hemos tenido porque hoy día se ha iniciado el primer juicio oral en el Perú por el caso Lavallato. Hoy día hemos tenido al presidente Ollantumala y a la ex primera dama Nadine Heredia ante la jueza Naiko Coronado Salazar del tercer juzgado nacional dando cuenta pues por la investigación que tienen ellos por lavado de activos después de haber presuntamente recibido fondos ilícitos del gobierno de Venezuela y de las constructoras brasileñas para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y del 2011. Un poco tarde que inicie un juicio oral estando en febrero del 2022 cuando en diciembre del 2016 en Estados Unidos las constructoras brasileñas habían aceptado que habían dado coimas y después más de cinco años tenemos el primer juicio oral. Estoy completamente de acuerdo contigo estamos yendo a paso de tortuga yo creo que hay una especie de lentitud exagerada de parte de los fiscales encargados del caso Odebrecht eso obviamente le conviene a Humala y a Nadine pues han estado jugando a trabar el proceso para que de esa manera se pueda llegar a la prescripción pero no lo han podido hacer y en todo caso espero que la jueza respectiva llegue al fondo del asunto no solamente en su caso sino también en lo vinculado a otros personajes involucrados en el caso de Nadine Heredia y de Ollantumala hay ex ministros de economía ex ministros de energía y minas ex ministros de transportes es todo un cogollo que tiene que ser investigado y muchos de ellos se encuentran haciendo consultoría salen en los medios como si nada hubiera pasado es decir estamos en el Perú donde una persona puede estar acusada de corrupción puede estar metida en un proceso judicial y sigue dando consultorías al propio gobierno ese es el Perú esos son los ex ministros de Humala que tienen como si nada en este plan bueno pues esperemos de que se llegue al fondo del asunto y se pueda dar con los responsables y merezcan todas las sanciones del caso así es señor Shebuth muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hasta la tarde señor muchísimas gracias muchas gracias hasta pronto gracias hasta pronto muy amable bien amigos ese es el señor Juan Shebuth vamos a ir un breve corte comercial y volvemos con más de aquí en Hora Libre hola amigos soy Leslie Arika y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayenzol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de Fuego TV enciende tu vida hola que tal yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento aquí en Fuego TV enciende tu vida hola que tal como están te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa más que tu médico aquí en Fuego TV aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida bien amigos estamos acá de nuevo en hora libre y bueno ahora quiero comentarles otra noticia que lo habíamos tocado de manera superficial con el entrevistado anterior con el señor juan cheput y es que hoy día el presidente de la república pechó a la prensa él estaba inspeccionando junto con el ministro de educación el señor rociendo serna unas instalaciones pues no del ministerio de educación que quedan me parece en ate y donde estaban pues este inspeccionando la llegada de unas tablets para que van a ser supuestamente utilizadas para los chicos ahora que van a comenzar las clases y cuando le preguntaron sobre algo que llamaba mucho la atención que es que el presidente en su declaración a la fiscalía por el caso que viene siendo investigado por el caso después de la de la presunta reunión que habría tenido con algunos proveedores del estado y que él lo niega pues en la calle de Zarratea en Breña él dijo pues que la prensa era un chiste y que deberían preguntarle sobre los temas más importantes que son la educación en vez de andar preguntando por esto pues no por los casos por los que son investigados o por los cuestionamientos que tienen sus ministros y se equivocó terriblemente mal el presidente por haber dicho eso a la prensa no se le puede decir qué es lo que deben investigar o preguntar la prensa pregunta lo que debe preguntar lo que tiene que preguntar si es buena prensa si acusa si si es investigadora si es rigurosa si es buena en buena hora ¿eh? y si es mala bueno pues el público mismo la juzgará y valorará su trabajo ¿no? pero la prensa no se le puede decir menos un presidente de la república y tampoco un primer ministro como el señor Aníbal Torres que también lo hizo decirle a la prensa pregúnteme sobre esto esto acá no respondo de este tema no hablo por aquí no no eso no se hace realmente no le conviene al presidente enemistarse de esa manera con la prensa hay prensa que es amiga del presidente ahí vemos algunos medios que están siempre de su parte y que todos le cubren y que todas las noticias rimbombantes que explotan en los medios porque obviamente que un presidente vaya a una casa que no es el que no está registrada y tiene reuniones en la madrugada con funcionarios públicos con proveedores del estado y con otras personas obviamente que llama la atención y obviamente que la prensa tiene que informar eso si es que vemos a un ministro que tiene una investigación judicial que ha sido agresor de su familia de su esposa y de su hija pues tenemos que investigar ello tenemos que publicarlo el público el pueblo merece saberlo porque es importante para un pueblo lo que piense su autoridad con respecto al maltrato sobre la mujer porque el maltrato a las mujeres en el Perú es un tema social muy arraigado que tiene décadas de antigüedad digo centurias y que está presente en todos los estratos sociales entonces las mujeres como sufren tanto en este país por lo menos merecen tener una autoridad una autoridad al menos que no que no caiga pues en estas malas prácticas en estos delitos porque es un delito golpear a una mujer agredirla no merecemos tener un ministro de salud como Hernán Condori que no tiene la experiencia ni las calificaciones necesarias para poder ser ministro de salud y que peor aún promovía antes de ser ministro el consumo de algunos productos que no cuentan con el respaldo de la ciencia ni un médico respetado ni medianamente respetado recomienda el agua racimada para venderla a 300 soles a unos campesinos a unos pobladores muy dignos en la región Junín es decir parece una burla por parte del presidente y por parte de los señores con los cuales él se reúne para gobernar la salud en el Perú la educación en el Perú vamos a ver la prueba de fuego que tiene el presidente de la república con respecto a su a la vuelta de los chicos de los niños y adolescentes del Perú a las escuelas es una de las pruebas de oro vamos a hablar de ello con un ex vicepresidente de la república un general un almirante de muchísimo prestigio en el Perú un hombre que ha vivido y ha defendido con su vida la patria él es el señor Luis Ian Pietri y vamos a conversar con él hoy día sobre ello señor Ian Pietri buenas tardes bienvenido a Hora Libre señor Ian Pietri nos escucha bien parece que hay un pequeño problema con la conexión podría por favor prender su micro o subirle el volumen vamos a arreglar un poco la comunicación con el almirante Luis Ian Pietri me parece que ya está señor Ian Pietri buenas tardes bienvenido a Hora Libre almirante Ian Pietri vamos a arreglar el problema con él vamos a seguir comentando mientras arreglamos este tema técnico con la conexión del señor almirante Luis Ian Pietri y vamos a seguir comentando sobre ello por otras noticias señores hablando ya de otras de otras noticias yo no sé hasta dónde de la sea cierta o sea consistente esta tregua entre el poder ejecutivo y el poder legislativo la verdad es que estas treguas estos saltos al fuego que a veces vemos entre poderes del estado o entre parcialidades políticas a veces se vuelven a encender de la noche a la mañana y es que hoy día la ministra de trabajo y promoción del empleo la señora Betsy Chávez muy jovencita ella ha presentado una nueva moción de censura contra la presidenta del congreso María del Carmen Alba nuevamente y dijo que no va a retirar las denuncias constitucionales sobre ella y que bueno ella es congresista así que sigue pues promoviendo esta moción de censura contra la presidenta del parlamento es una pena la verdad bueno digamos que también por parte de algunos sectores de derecha de ultraderecha del congreso todavía siguen pensando y tramando y deseando vacar el presidente Pedro Castillo así que digamos que todavía hay una tregua pero los cañones siguen apuntándose el uno al otro siguen cargados estos cañones y en cualquier momento puede volver a sonar las alarmas de guerra y todos los peruanos que estamos en medio de este campo de batalla y vamos a tener que de nuevo cubrirnos la cabeza y a que no nos cargan los cañonazos que ellos se tiran porque la verdad es que yo diría y me voy a atrever al momento de decirlo esta guerra de acá es a muerte realmente son dos poderes que están peleados pero a muerte y van más allá de los actuales protagonistas de las personas que nosotros vemos ahora esta es una guerra ideológica entre los grupos de derecha y los grupos de izquierda ¿quiénes son los buenos? yo diría que ninguno de los dos son los buenos y los dos tienen algo de malo la verdad acá no hay buenos y malos villanos o víctimas bueno las víctimas somos nosotros el pueblo pero villanos entre ellos o bueno los buenos y los malos no acá cada uno defiende sus derechos digo sus intereses cada uno defiende el poder que tiene y esto va más allá como les digo de los nombres de las personas vamos a ver si que ya estamos de nuevo conectados con el vicealmirante Luis Jan Pietri vicealmirante buenas tardes ¿nos escucha? no los escucho bien no sé si usted me escucha a mí yo lo escucho perfectamente a ver vamos a ver si que puede poner bien la cámara para poder conversar con usted ahí está ahora sí puede poner por favor el nombre del señor Luis Jan Pietri por favor almirante buenas tardes bienvenido al programa muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros a esta hora de la tarde sabemos que usted está muy ocupado pero queremos conversar y queremos escuchar sus reflexiones respecto a la realidad nacional que como usted sabrá pues no es de las más alegres no es de las más estables el señor el presidente de la república sigue nombrando a personajes de dudosa honestidad de dudosa procedencia en distintos puntos de la administración pública sigue nombrándolos como y los nombra no en puestos pequeños en puestos grandes en ministerios en viceministerios y en puestos de la presidencia del consejo de ministros que son altamente sensibles usted qué opinión tiene al respecto mire esto se ha convertido en un cainete matado es parte de la ideología del grupo que está en este momento gobernando el Perú hace lo que están haciendo ellos no están obedeciendo a un criterio que lo puede tener o no el señor Castillo si no es un grupo de gente que no son peruanos que son los que están mandando en este país en este momento que son los que están ordenando estos absurdos que se producen cada semana un poco para jugar al juego de la tortuga y la liebre siendo la tortuga el congreso y la liebre estos grupos de mafiosos que están en este momento arriba creo que ellos han encontrado de que el ritmo que están imponiendo de cosas absurdas para que el congreso opine o resuelva lo han saturado plenamente y en este momento están llevando la delantera y mientras ellos tengan la delantera pueden ir aplicando las ideas que Tomatis y Gramsci hicieron durante el año 1924 Gramsci y Tomatis eran dos filósofos italianos que tuvieron la idea de que Marx está equivocado o sea el hecho de haber utilizado a la aristocracia y enfrentado a la aristocracia con el proletariado era un error y así lo dicen en sus escritos y que esa no era la ruta de llegar a un comunismo socialista o como le quieran llamar en este momento pero lo que hicieron fue dar una serie de normas que ustedes las voy a hacer recordar ahora que creo que son las que están pasando almirante cuáles son la gente sabe quien es Antonio Gramsci un gran filósofo marxista italiano fundador del Partido Comunista italiano que decía que no hay que utilizar la fuerza para que el comunismo llegue al poder sino haciéndolo por debajo sino ganando una batalla cultural mediante la música mediante el arte la cultura la literatura la educación los medios de comunicación eso puede hacer que gradualmente el comunismo llegue al poder pero digamos de qué manera el señor Pedro Castillo y su gobierno están aplicando las ideas de Antonio Gramsci a ver sea conciso y directo ¿cómo lo está haciendo? Por todo lo posible por destruir las instituciones del país el tema de salud el tema escolar el tema de la familia el tema de las fuerzas armadas en lugar de enfrentar lo que están haciendo es infiltrar a los sistemas y eso lo están logrando mientras el Congreso de la República está tratando de apagar los incendios que ellos prenden cada semana ellos siguen caminando están haciendo lo que les da la gana y están avanzando hacia su ruta que no solamente lo dijo Gramsci la repitió el foro de Sao Pablo el foro de Puebla y el diálogo interamericano y son lo mismo infiltrar a la iglesia la familia la educación y eso es lo que están haciendo en este momento mientras nosotros defendemos la democracia que dicho sea de paso no está tan definida como es como dice Bermejo es algo en eso es casi una entelequia porque demócratas también se llaman los cubanos se llaman demócratas los rusos se llaman demócratas los nicaragüenses pero que realmente la democracia es es un etéreo que anda dando la vuelta por ahí una entelequia y eso creo yo que es lo que están aprovechando la debilidad lo que están haciendo es una estrategia que no la está mandando este hombre Castillo no la está mandando este hombre no tiene la capacidad intelectual para poder plantear todos estos temas lo que él está haciendo es obedeciendo órdenes y creando absurdos permanentemente para mantener al Congreso enfrascado en solucionar uno por uno de los temas y en eso le está ganando fíjese usted ayer leía veía en la televisión de que ya están tratando de crear la milicia popular haciendo pagándole a los ¿dónde lo leyó? ¿dónde lo vio? ¿dónde lo leyó? en la televisión lo he visto en un artículo ahí dicen de que su prefecto de no sé qué lugar de la sierra está dando sueldos ofreciendo sueldos para darle a los ronderos que se enrolen a las rondas campesinas ese es el principio de un ejército popular como el que han hecho en Venezuela o como el que han hecho en Cuba mientras nosotros andamos pensando un poco en las musarañas o como resolver los problemas uno por uno ellos en un solo round están trabajando en varios frentes pero a ver y creo que esto almirante sí la verdad es que usted habla como si fuera una persona de extrema derecha le digo con respeto o sea a ver dígame algo concreto porque usted cree que el G2 cubano o los agentes venezolanos chinos rusos de repente están infiltrados en este gobierno y lo utilizan a Pedro Castillo como si es que fuese una marioneta al servicio de los intereses del comunismo internacional a ver porque o sea uno le puede atribuir también de repente a un grupo de derecha ser agente de la CIA le decían a Alberto Fujimori ser agente de la CIA o a los grupos de derecha estar de parte del Banco Mundial de la OTAN qué sé yo es decir pruebas con cuestiones concretas que demuestren ello las pruebas están a la vista y ellos están manejando el escenario ellos ponen el guión y el final de cada uno de los arrebates a los que llegan y si me dicen de derecha no me importa no me importa yo lo que creo es una si es que la democracia existe porque tengo mis dudas es una democracia que le dé a todo la oportunidad de vivir de hacer de pensar usted estaba hablando antes de los periodistas quién diablos ese es el señor este para decirles qué cosas es lo que tienen que decir qué es lo que no tienen que decir a usted le parece eso correcto o yo estoy equivocado acá se le ha criticado acá se le critica con equilibrio con profesionalismo a todos los sectores del poder y quien tiene más poder obviamente es el que está en el poder ejecutivo del señor Pedro Castillo y acá se le ha criticado de todo y se le denuncia de todo pero digamos atribuirle que es parte de una conspiración internacional cubana chavista del G2 no tenemos elementos suficientes contundentes como para poder aprobarlo al menos nosotros como periodistas no podemos hacerlo le doy uno uno le doy y si usted me puede responder me dará la razón dónde están esos cien médicos entre comillas que entraron dentro del Perú en qué hospital trabajaron cuántos casos vieron dónde están en este momento qué están haciendo en este país yo no sé el año de la época de Velasco y yo soy un poco más viejo que usted bastante más viejo acá teníamos cerca de mil y pico de cubanos que hicieron lo que hicieron en este país y ellos manejaban al gobierno de Velasco el embajador de los de Cuba entraba a Palacio Gobierno como le daba la gana a la hora que le daba la gana y daban órdenes en este eso es lo mismo que está pasando en este momento o sea si usted cree que yo estoy exagerando no estoy exagerando es lo que estoy lo que he vivido tengo 81 años y puedo darle fe de qué es lo que ha pasado en este país y lo que está pasando y lo que está por venir una vez que el sistema congresal colapse que lo va a hacer porque le van a hacer tantos casos impuestos o usted cree que es casualidad que nombren a un sinvergüenza o un inepto como el ministro de salud es casualidad es porque era buena gente es porque era amigo no lo que están buscando es la gasolina de la subversión que es la contradicción estamos en un juego de contradicción permanente y eso ocupa al congreso mientras el congreso resuelve uno veta a un ministro ya pusieron dos más y después ponen a tres más y así va a ser este juego hasta que el estado ya no tenga cómo defenderse y eso es lo que están haciendo eso no le parte de la mente al señor Castillo no está en su capacidad intelectual hacer algo como eso eso está viniendo digitado de afuera a través del señor Serrón que es el enlace con Cuba y de los grupos no se ve quién es el nuevo embajador de la Cuba acá en el Perú el experto más alto de la de la inteligencia de Cuba está acá ahora antes estuvo en Bolivia y hizo lo mismo ¿quién es? porque están digitando ¿pero cómo se llama? no me acuerdo el nombre pero ha venido hace poco el nuevo embajador de Cuba es gente que ha venido con una consigna y le están cumpliendo están haciendo justamente lo que Gramsci decía no hagan lucha no enfrenten infiltren y eso es lo que están haciendo han infiltrado la educación fíjese la educación que tenemos es una educación digitada no hay servicio militar no hay educación pública cívica no hay una serie de cosas que son las que le dan los valores a los muchachos cada cual se mueve por su lado fíjese lo que ha pasado en las elecciones los muchachos ni siquiera se fueron a votar muchos se fueron a la playa eso es cívico no es cívico en un país que la el voto es obligatorio han preferido pagar que no ir a votar entonces yo creo que si esto es un plan estructural especialmente que ya lo aplicaron en Bolivia que ya lo aplicaron en Nicaragua que ya lo aplicaron en Venezuela y que ahora lo están aplicando en el Perú el problema está en que nosotros seguimos pensando que es una cosa local y no es una cosa local esta es una cosa que viene digitada de afuera internacional y que viene impulsado desde afuera si me dicen que soy hidrachista en buena hora en buena hora pero no me digan que soy un malvado yo he luchado contra los subversivos los conozco por dentro señor los conozco los he oído durante setenta y tantos días ciento veintiséis días en sus discursos Bermejo me somilia me hace acordar exactamente a lo que decía el árabe exactamente lo mismo las mismas soluciones a los problemas que están planteando ahora las escuché yo dentro de la embajada con el MRTA exactamente las mismas es una repetición más de lo mismo lo que pasa es que ahora todo el mundo está preocupado por el día a día y no es el día a día es el todo el que está pasando así es el país le queremos agradecer su tiempo compartido acá en hora libre lo invitamos a que más adelante siga usted conversando con nosotros y es bueno de escucharlo por su experiencia militar hay que recordar a la gente usted fue uno de las personas que estuvo secuestrada en la en la embajada de Japón en el año noventa y siete ¿verdad? es cierto usted ha sido víctima de lo que del extremismo de izquierda digamos del MRTA en ese momento con Serpa Cartolini he escuchado el discurso permanente de esta gente todos los días hablaban de lo mismo que está pasando ahora de lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer y lo estoy haciendo almirante muchísimas gracias modestamente almirante modestamente almirante nada más almirante muchas gracias ok amigos muchísimas gracias bueno ha sido una entrevista con el ex vicepresidente de la república en el en el segundo gobierno Alan García y almirante en situación de retiro el señor Luis Gianpietri nosotros ya hemos terminado el programa le agradecemos a ustedes amigos que hayan estado al otro lado de la pantalla por favor les ruego que compartan y den like las emisiones en redes sociales y no dejen de seguirnos en el canal treinta de Best Cable y también tengo que darle las gracias a nuestros auspiciadores a Aguamers ustedes pueden acceder a todos los productos de Aguamers en sus en todas las plataformas digitales tenemos abajo el cintillo no sé si tenemos abajo el cintillo bueno Aguamers amigos para todos esto es todo muchísimas gracias hasta mañana bye no sé no 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 no